El uso de análisis de casos me pareció una herramienta pedagógica extraordinaria para ser aplicada constantemente ya que a partir de la experiencia y el análisis de otros casos es como tú puedes aplicar ese conocimiento que se te da en el aula, que se te da en el material que revisamos para por supuesto analizar el caso que estamos llevando pero también para analizar casos de colegas y de tu propia organización, eso me parece extraordinario. Segundo, el tema de cómo la responsabilidad social empresarial puede ser llevada a cabo a partir de una metodología, eso realmente me sorprendió, fue algo extraordinario para mí. Y tercero, la gestión del talento humano que existe en las organizaciones, cómo la dirección es una parte fundamental para la gestión de este talento, la cual es la base de toda organización empresarial. Esos tres aspectos me parecieron fundamentales en la formación que tuve. Sin lugar a dudas que la interacción entre los compañeros es importantísima, es vital y ese acercamiento face to face es muy muy importante. Pero fue muy grato el poder ver cómo la misma dinámica IPADE te va incitando a que tú desarrolles otras herramientas y al no ser posible ese contacto humano por la condición de pandemia que estamos viviendo, pues desarrollamos, desarrollamos otras formas de contactarnos, otras formas de interaccionar y otras formas de vertir discusiones y experiencias en torno a lo que estábamos llevando, analizando en el IPADE. Te comento, en ADEA desarrollamos chats dentro de nuestros equipos, dentro de todo el grupo de compañeros y las discusiones eran muy enriquecedoras. Por supuesto, no es posible suplir ese tipo de discusiones con la interacción personal, pero no estamos alejados de la misma. Me parecieron muy brillantes, muy muy brillantes muchas de las exposiciones de mis colegas. Yo creo que también es muy válido la interacción online. Al tener estos días tan conflictivos de pandemia y al no poder interaccionar, al saber yo que no iba a poder interaccionar físicamente con mis colegas, dudé mucho el poder llevar a cabo este curso. Sin embargo, fue una gran satisfacción el que esta misma dinámica IPADE te incita a ser resiliente. Esto es a que tú vayas viendo qué otras opciones tienes sobre la mesa y las vayas utilizando. Y de una manera muy agradable, me di cuenta que esa era la misma condición de muchos, si no es que todos mis compañeros de curso. Y eso es lo principal que me llevo de este curso. La capacidad de poder rehacernos ante una dinámica de negocio que no teníamos contemplada. Pensamos que este tema de la pandemia iba a ser un par de meses. No es así. Pero el accionar del negocio, y más en la cadena agroalimenticia, no puede detenerse. Y hay que continuar. Y hay que irnos adaptando a cada una de las dinámicas que se nos va presentando en el negocio. Y eso lo aprendes en IPADE, sin lugar a dudas. Muchas veces este tema, y más desde el punto de vista del sector agroalimenticio, es poco conocido. Sin embargo, fue una de las cosas que más me llevo satisfactoriamente del curso, porque me di cuenta de que existe una metodología para lograrlo y que existe una conciencia cada vez mayor en el área agroalimenticia por ser cada vez más socialmente responsable en el desarrollo de los negocios. Y fue algo profundamente satisfactorio el saber que varias de las empresas que tomaron ADA recientemente ya forman parte de esa responsabilidad social empresarial y que este curso les dio más elementos para afinar aún más esa categorización de hacer negocios en México. Eso es profundamente satisfactorio para mí.